qué tal amigos bienvenidos un vídeo más a una experiencia más como siempre les digo vámonos a la introducción y regresamos bien amigos pues estamos de regreso pues en un nuevo vídeo y pues en este caso le vuelve a tocar acá la voyager y pues espero que estos vídeos pues que yo les suba pues les sirvan y sobre todo que les guste y que lo puedan aplicar pues en sus camionetas pues les quise compartir esto porque pues ahora la polea lo que es de cigüeñal pues ahí tiene un retén y este retén pues se ve que ya se partió y está fugando aceite pues qué es lo que pasa cuando pasa esto bueno pues va a tener tanto escurridero de aceite por la polea de cigüeñal como también va a estar salpicando lo que son los diferentes poleas de lo que trae el motor y también pues por ende pues puede que se salga hasta la banda va puede que se salga su banda o se echa a perder también de tanto aceite entonces lo que en este caso vamos a proceder a cambiarlo y más o menos lo voy a explicar pues yo como le voy a hacer pues espero que te quedes hasta el final del vídeo y pues comparta le des un buen like no si es que te gustan los vídeos como son estos de la voyager y pues nada mis amigos vamos a seguir desarrollando el vídeo bien amigos pues miren ya estamos de regreso aquí en el vídeo y como pueden ver pues yo ya quite lo que es la llanta le puse una torre y pues ya ven que siempre le dejo ahí el gato por cualquier cosa va pero recuerden que el gato no carga lo que está cargando es la torre que tengo ahí abajo ahí le están viendo y pues nada ya una vez quitando mi llanta calzando el carro no para que no tenga yo pues ningún problema no de seguridad pues ya lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a mostrar aquí abajo miren y aquí donde está la polea de lo que es el cigüeñal pues chequen chequen como ya está tirando aceite saca hasta puse un trapo porque está tirando aquí aceite miren lo que hace es que cuando gira pues salpica todas las diferentes poleas que trae aquí como la tensora la polea loca y por la polea de lo que es el alternador y la polea también de lo que es pues la bomba de dirección hidráulica va y entonces pues lo que nos va a pasar es que una de tanto aceite se nos va a salir la banda no de accesorios y pues lógico que pues ya salieron se la van a accesorios se va a poner bien duro su volante y también se va a empezar a calentar la camioneta va debido a que no va a estar funcionando la bomba de agua va entonces para evitar todo eso pues vamos a pues cambiar este retema entonces el primer paso que vamos a hacer así con todo y lavando lo que yo voy a hacer es meter mirado aquí y vamos a aflojar primero lo que es esta tuerca bien amigos pues miren aquí para aflojar lo que es este este tornillo este tornillo es un tornillo 15 milímetros y pues acá lo pueden aflojar pues de dos maneras va yo por eso no quite la banda o sea lo que estoy haciendo es que me voy a aprovechar de la banda que pues lógico que tiene tensión para poder pues que le haga fuerza para que no se dé de vuelta solito va entonces lo que yo hice fue meterlo aquí y pues pueden ayudarse pues de un desarmador para poder atorar no atorar en esta parte y poder pues moverlo va o también lo pueden sacar pues con una pistola de impacto va sería mucho mejor pero pues también así se puede también así las he sacado entonces pues me ayudó de un desarmador y me ayudo de un maneral me tiro y entonces le hago palanca va para poder aflojarlo yo en este caso que yo ya lo afloje entonces lo que me ayudó mucho pues fue que tengo la banda de acá pero ya una vez que ya afloje mi tornillo la calle está flojo lo que voy a hacer a continuación es quitar mi banda para eso voy a necesitar una llave y ahorita voy a poner mi llave en el tensor ahorita les voy a enseñar en donde en el en el valero tensor y pues lógico que voy a destensar mi banda para poder sacarla de lo que son las poleas va entonces vamos a hacerlo mis amigos y ya regresamos para más o menos enseñarles cómo le vamos a hacer bien amigos pues miren esta es la polea la polea tensora la que vamos a tener que pues aflojar para que pueda salir nuestra banda aquí se le señaló con la llave yo estoy aquí por la parte de abajo para mí se me hace más fácil me voy a meter acá y pues ya una vez metiéndola aquí lo que voy a hacer es hacer palanca y con esta mano que la voy a sacar así ahí le voy a soltar la atención a lo que es el nuestro valero y ya una vez sacándolo voy a sacar aquí mi llave esta llave pues prácticamente pues como está cortita pues si cuesta un poquito de trabajo pero pues ya vieron que ahí pues ya saqué lo que es mi banda va miren aquí vamos a sacarla toda por completo y ya una vez que la saquemos pues ahora sí nos vamos a ir a ver lo que es el el cambio del retén de lo que es el cigüeñal bien amigos pues ya que como pueden ver pues ya sacamos lo que es nuestra banda de accesorios y miren pues acá si quieren la referencia de la de la banda pues acá y se las dejo ahí a veces lo voy a voltear y también ahí les dejo la referencia de la lo que es la banda pues esta banda pues si sale muy buena lógico que pueden comprar también original va pero pues ésta sale muy buena también pues nada mis amigos pues ya una vez que la quitamos pues ya vamos a ir aquí recuerden que ya habíamos pues aflojado nuestro tornillo y pues como tercer paso pues vamos a retirar pues lo que es pues nuestra polea va entonces ésta pues se va a encontrar un poquito apretada entonces está lo que lo que voy a hacer voy a ver si la puedo sacar pues ya sea con mi desarmador y palanqueándola o voy a tener que ocupar pues un extractor va pero pues vamos a ver porque a veces sale pues así sale así va entonces si no pues vamos a ocupar pues un extractor amigos aquí nos vamos a ayudar pues ésta sí está un poco apretada te vamos a dar unos golpecillos y si no pues vamos a ocupar por lo que es nuestro extractor va entonces bien vamos a poner un poco de pausa al vídeo para que para ir por el extractor y en dado caso que no la podamos sacar así pues vamos a tener que ocupar pues como les digo el extractor amigos bien amigos pues miren y personales que hay diversos extractores no hay uno que es de tres patitas o puede que tengan uno como éste yo tengo éste y pues con éste voy a intentar sacarlo entonces acá tiene pues una punta que se gira miren aquí entonces este pues vamos a atorarlo de esta manera aquí voy a meter acá le voy a girar en el centro ahí está y ahorita pues vamos a empezar a apretar de verdad con un como se llama ya sea con un dado y con mi matraca o ya sea que le mete mi pistola de impacto va pero vamos a intentarle con la matraca y pues si vemos que está muy duro pues es bastante que meterle pues la pistola de impacto amigos pues voy a ponerle tantito pausa al vídeo en lo que le buscamos pues su dado va para empezar a darle vuelta bien amigos pues miren ya conseguí lo que es el dado y pues bien en este dado es 17 no pues dependiendo el extractor que tenga pues recuerden que el extractor lo van a meter pues acá atrás de la polea esas cejas son para que agarren la polea y en lo que ustedes están apretando pues esto lo va a ir jalando va entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a meterla y ahí poco a poco y voy a ir dándole de vuelta esto un poco incómodo pero le voy dando de vuelta y ahí miren ahí la empezó y extraer entonces aquí miren ahí va para afuera ah también miren cabe mencionarles algo importante ahí abajo está y se me estaba pasando ahí abajo para que no se les gire lo que es el cigüeñal ahí abajo está en lo que es ernesto y metió un desarmador en lo que es el dentado de lo que es el disco va ahí metió el desarmador para hacerle una traba y yo pueda girar la casi en que se me gire va la polea entonces sí aquí vamos a seguir girando ahí ya falta poco ya no falta mucho no le va a costar mucho trabajo si es que tienen el extractor va con el extractor pues miren prácticamente pues ahí va y es que acá pues los espacios son muy chicos las son reducidos y pues aquí voy a meterle mi mano acá para que no le dejemos caer de golpe hay amigos como pueden ver pues aquí va saliendo va entonces es cuestión de un poco más de paciencia y ahí va ahí viene la polea aquí la voy a sujetar con mi mano para que no se caiga va ahí va voy a voy a sacar lo que es mi extractor si ven pues ya quedó muy adentro entonces ahorita para para no como se llama de hacerles tan largo el vídeo pues ya ven ya está casi afuera mi polea nada más voy a reacomodar mi extractor para poder pues sacarlo va entonces voy a tratar porque ya se está girando y voy a tratar de atorarlo otra vez para poder sacar lo último bien amigos pues miren ya aquí yo ya saqué mi extractor le puse esta pausa al vídeo porque pues lógico que a veces pues está de trabajo y miren acá tengo la cámara encima pero voy a lo que hice nada más entonces fue sacar miren aflojar este tornillo para poder pues sacar las patas de la polea va entonces este es el extractor que ocupe yo acá lo vamos a poner por aquí y pues ya la polea pues ya prácticamente está afloja miren aquí ya cayó entonces por lo que yo estoy viendo aquí miren cheque aquí en esta parte de adentro no tiene ninguna guía no tiene ninguna muesca no tiene ningún desbaste no es parejo ahora sí que pues prácticamente el barreno es parejo y pues no tiene ningún desbaste no tiene guía va aunque está por lógico que iba ahí pues ya si ustedes quieren marcar la va a ponerle una marca pues ya estará de más va pero prácticamente pues no lleva no lleva ninguna guía va entonces prácticamente la pueden poner pues ahora sí apoyando la sigue pues como sea va no hay ningún problema no ven ningún problema amigos mientras ya una vez que la que la quitamos pues sé que en aquí todo el regadero de aceite que había también este miren aquí aquí lo que es el pues el cigüeñal en donde va montada lo que es la polea pues no tiene ningún ningún no tiene ningún desbaste ninguna guía tampoco entonces pues prácticamente mejor son muy repetitivo en cosas no pero pues a veces pues cuando uno está desarmando se le olvida decir ciertas cosas y pues a veces estamos viendo el vídeo pues a veces decimos chimpers que no se vio esto o no se vio el otro o no dijo esto va entonces a veces por eso lo repito mucho y pues espero que que pues prácticamente pues quede entendible va para todos ustedes amigos recuerden que pues este es su canal esto es para compartir pues si te gusta pues ya sabes dale un buen like no suscríbete sobre todo suscríbete no para que sigamos creciendo como comunidad y pues recuerda que ahí abajo te dejo pues ahora sí que los enlaces de las diferentes redes sociales como es el instagram el facebook y también pues ya de nuevo y el tick tock no para que vayan y y ojalá y también me pudieran apoyar ahí va entonces pues mis amigos pues ya una vez que vienen acá todo el reguero que este que tenía de aceite pues era provocado por el retén el retén está aquí abajo ahorita lo que voy a hacer es que con un pues desarmador como éste y le voy a raspar acá la grasa para que ustedes lo puedan ver y pues después vamos a limpiar va bien con desengrasante y todo porque pues el retén está activa que te dio una vez quitando la polea y todo pues acá lo van a ver acá ahí está miren el retén pues ahí se empieza a ver les voy a limpiar más para que pues chequen bien bajo como cómo está el retén y pues vamos a extraerlo vamos a casi bien miren que pues por acá tiraba y todo este reguero pues es del retén entonces lo que vamos a hacer a continuación es que voy a limpiar primero bien todo esto para que pues lo podamos sacar va bien amigos pues miren ya estamos de regreso aquí y pues como pueden ver pues ya limpie toda esta área con que la limpia pues la limpia con desengrasante y también le eche tantita gasolina y hay con un cepillo de pues ahora sí que un cepillo dental ocupe no un cepillo de dientes hay ocupe para irle quitando toda toda la toda la mugre que tenía ahí y por recuerden que esa es pues aceite revuelto como pues lo que es con tierra polvo no del que va jalando y pues todo esto se pegostrea va pero pues acá ya lo limpiamos aquí ya sé ya para que ustedes vieran bien al retén no y pues este retén es el que vamos a sacar pues el que está tirando va pero pues acá pues lógico que no no va a entrar aquí mi desarmador para poder palanquearlo va ahorita voy a ocupar un desarmador pues más angosto va pero si no quiere salir así amigos o sea si aquí le meten y ven ustedes que no lo pueden palanquear hacia afuera por lo que van a tener que ocupar o lo que yo a veces hago es meter una pija aquí no y pues ya con las pinzas pues mete una pija acá y mete otra del otro lado y ya pues lo voy jalando va con lo que es pues mis pinzas van entonces aquí luego te lo vamos a vamos a tratar de meterlo aquí para poder sacarlo ella se le hizo un pequeño agujero y puedes saber acá ahorita vamos a tratar de dejarla ahorita con las pinzas tomó por el cantito pausa el vídeo para ir por las pinzas y empezar a jalarlo bien amigos pues la pija que metí aquí ya ven que le había hecho un orificio y pues yo lo que hice es que la volví a sacar y pues ya metí aquí mi desarmador ya me dio chance mire de meter a que desarmador y ahí está y ya lo saqué pues dándole una cierta palanca pues ya sale lo que es el retén entonces aquí pues chequen ahí cómo está todo eso y pues ese es el retén que pues ya estaba para empezar ya está bien tostado amigos ya por eso es que ya no sirve y pues ya perdió lo que es pues aquí en esta pues en esta área que tiene aquí el retén pues acá siempre está bien blandita va pero pues en este caso ya está bien tostada miren hasta se rompe ya con los dedos porque ya está bien tostado pues ya de tanto tiempo entonces pues lo que hay que hacer es ir a comprar lo que es este retén y pues de preferencia pues lleven la medida va para que pues les puedan dar el correcto y pues ahorita vamos a checar lo vamos a compararlo con el nuevo va pero pues aquí también lo que podemos ver es que miren chequen acá ya se había metido pues pues el aceite también está acá bien hasta medio sucio ahí y pues ahorita pues vamos a a limpiar va vamos a tratar de limpiar lo que más se pueda aquí para que ahorita cuando instalemos el nuevo retén pues no tengamos problemas va entonces si es bien importante limpiar toda esta área para que cuando metamos el otro retén no tengamos como les menciono problemas de que pues no llegue a sellar bien porque quede calzado va entonces se puede a mis amigos yo te voy a limpiar aquí muy bien aquí va a meter acá un desarmador un poco más angosto que éste así para poder empezar a sacar miren todo lo que es el pues el aceite va y después meter un trapo meter un trapo para pues limpiar todo lo que vaya yo raspando a cambio entonces pues una vez ya que haga yo esto vamos a regresar para comparar los retenes bien amigos pues yo ya limpie bien lo que es la parte del retén va en donde va colocado el retén entonces miren este era el retén pues anterior si ustedes checan miren ya estaba pues fue roto va el hoyito que le hicimos fue este en donde acuérdense que metimos nuestro desarmador acá y lo palanqueamos como pueden ver en el vídeo bueno pues resulta que este retén acá no se va a lograr ver en la cámara pero pues este retén es el original entonces pues ya ya prácticamente pues ya dio de sí va amigos bien pues este es el retén original y este es el retén que yo conseguí este es su caja y este es el retén que yo conseguí pues ya si lo medimos pueden checar ustedes que pues es el mismo va entonces ahí pueden checar que es el mismo diámetro y pues este retén es el que vamos a colocar bien ya una vez que vamos a colocarlo pues acá si hay una pues aquí pues no es un truco va pero si es algo para que se les facilite a ustedes ya que cuando metan el retén en donde es pues el émbolo de lo que es el cigüeñal no lo que va a pasar es que a la hora de meterlo pues esta ceja que tienen ustedes aquí entonces pues a la hora de golpearlo esta ceja se va a voltear va o sea se va a ir hacia afuera por la presión que le vamos a ejercer al retén entonces como no queremos que pase eso porque pues entonces vamos a dañar lo que es el retén y pues recuerden que lo que hace que no se salga el aceite pues es esta orilla plástica va entonces lo que yo hice o lo que vamos a hacer es que yo me conseguí una botella de pet o sea una botella de esas de pues vamos de refresco o de bebida azucarada no que es pues prácticamente pues de plástico y pues lo que hice fue recortarla va recortarle un pedazo yo le recorté pues el área esta área va esta iba así lo recorté esa área para que bien para servir como voy a hacer como una guía va como una guía para que se para que entre lo que es nuestro retén y esta parte que le estoy mencionando pues lógico que no se estropee cuando yo lo meta no entonces bien que es lo que vamos a hacer bueno pues vamos a hacer así un conito como éste vamos yo lo voy a doblar así y pues ya una vez doblando lo acá voy a meter lo que es mi retén va pues aquí lo voy a soltar y me va a quedar así entonces ahorita lo que voy a hacer a continuación es que lo voy a arrimar un poquito para acá para que esto se pueda abrir más bueno ahí ya se me abrió mucho pero bueno aquí lo vamos a abrir un tanto así porque pues lógico que aquí va a entrar lo que es pues el émbolo de lo que es el el cigüeñal va entonces ya una vez entrando aquí pues vamos atrás vamos a ir deslizando lo que es pues esta retén va entonces vamos allá y más o menos voy a mostrar cómo le vamos a hacer bien amigos pues ya acá tengo ya nuestra guía y pues aquí ya lo abrió un poco porque pues el diámetro interior no lo va a pedir va entonces lo que vamos a hacer a continuación acá me voy a acomodar y pues lo voy a meter aquí está nuestra guía y voy a ir empujando pues lo que es nuestro retén va más o menos a guiarlo a lo que va a ser su lugar ahí miren más o menos ahora lo que voy a hacer a continuación es que mire yo me conseguí un dado y pues con este dado es con lo que le voy a empujar pero primero como no me va a dar para meterlo porque no me va a dar para meterlo le voy a dar unos pequeños golpes con mi martillo y me voy a ayudar pues de este aumento va ahí lo voy a dar despacito ahí en las orillas chequen ahí va me va amigos si pueden ver ya está sentando ahí ahí le doy despacito para que no lo vaya yo a arruinar bien pues ya una vez que ya lo metí lo que voy a hacer a continuación nada más déjame limpiarle aquí lo que voy a hacer a continuación ya es pues sacar lo que es mi uleva le voy a dar una vueltecita y chequen ya saqué mi guía y chequen aquí ya quedó lo que es mi reten entonces ya pues ya una vez estando ahí el reten pues ya lo que vamos a hacer a continuación miren acá yo me conseguí un dado de la medida y pues ahí le pueden dar pues un pequeño golpecillo entonces pues prácticamente pues ya me retiene hasta adentro nada más le voy a dar un golpecito y ahí asegurarme de que ya esté adentro entonces ya como pueden ver pues ya nos quedó bien acá y pues esa es la parte pues que nos iba a costar trabajo va pero pues lógico que con esto no les va a costar tanto trabajo meterlo pues ya una vez que lo que lo metimos ahora lo que vamos a hacer es seguir armando bien amigos pues vamos a colocar por lo que es la polea y ya ven que pues ya metimos lo que es el reten y pues vamos a meter la polea recuerden que la polea pues no lleva posición la única posición pues ese estaba así que no puede ir así porque acá recuerden que tiene un recubrimiento plástico no que es en dado caso que rozara no pues aquí es donde va a rebotar va pero pues ustedes saben que estaba así va es la única posición pero pues yo me refiero a que pues no tiene ninguna muesca o ninguna guía para que pues nos pudiera decir pues en qué posición ponerla va pero pues no esta no tiene una posición la única posición pues nada más es el frente va que lo localicen y pues ya antes de meterla mis amigos si déjenme pues mandarles un fuerte saludo a todos aquellos para que las personas suscriptores que me escriben de diferentes países como lo que es colombia el salvador también hay personas de perú también hay hermanos de argentina ahí como se llama pues hermanos de colombia y pues a todos a aquellas personas no que nos hacen el favor de poner aquí abajo su comentario y escribirnos y comunicarse con todos ustedes pues les envío pues un gran saludo va si tú eres de las personas que ves los vídeos y no te suscribes pues permítame invitarte no a que te suscribas con todos nosotros para que crezca la comunidad y pues estés aquí al tanto de todos los vídeos que hacemos pica la la campanita también para que pues lleguen las nuevas notificaciones para que estés al tanto pues de todos los vídeos o el material que subimos va pues ya sin más ni más mis amigos y muchas gracias por el tiempo que están aquí conmigo pues vamos a meter pues lo que es la polea va por la polea la vamos a meter de la siguiente manera vamos a agarrar el vamos yo ya la guía yo aquí y lo que voy a hacer ahorita a continuación es que voy a meter mi tornillo y pues en cuanto yo lo vaya yo pues entre comillas apretando pues la polea se va a ir pues lógico que metiendo va si ves que no llega por ejemplo la rosca otra que yo lo mete y no y por ejemplo también no engrana la rosca pues voy a tener que darle un pequeño golpe pero no un golpe excesivo va nada más un pequeño golpe con el martillo de goma para que entre tantito y ya después entonces pues empezaremos a apretar lo que es el tornillo bien algo pues ya como les iba diciendo pues ya que yo la guía y miren acá yo tengo un martillo de goma y pues ese no la va a lastimar tanto va entonces ahí vamos voy a darle unos pequeños golpes miren ahí y ustedes ven pues de ahí rebotaba pero pues ahí va metiéndola poco a poquito y más o menos bien hecho que nadie ya se metió un poco y pues ahí me va a dar chance de que agarre pues ya la rosca va ahí está bien y agarró la rosca total lo que voy a hacer a continuación es que le voy a ir le voy a ir dando vueltas no te voy por mí por mi lado y voy a ir dándole vuelta claro que allá abajo pues la voy a retorar con un desarmador para que no se me gire lo que es el cigüeñal y vaya apretando va y conforme vaya yo apretando el tornillo pues la va a ir empujando a modo de meterla no entonces voy a hacer voy a poner por lo que hace el dado la matra que ya más o menos les muestro pues como le vamos a ir haciendo poco a poco bien amigos pues miren yo ya lo ya metí el tornillo ya lo apreté como le fui haciendo bueno pues como les había yo comentado pues metí mi dado este es un dado 15 y pues agarré y le fui metiendo con la matraca modo de que fueran pues metiendo lo que es la polea va pero pues aquí como está la cámara pues me estorbó está les grabando porque pues realmente me tuve que tirar y pues ya una vez abajo en el piso pues ya la pude ir girando pero para que no se me girara y pasara esto miren entonces allí en el disco dentado metí un desarmador voy a cortar tantito el vídeo y les voy a hacer una toma de allá abajo para que vean en dónde metí el desarmador para que no se les girará pues lo que la polea va entonces vamos allá abajo para que para que vean en dónde lo voy a meter y así evitar pues que se nos gire la polea va bien amigos pues miren ya estamos aquí en la parte de abajo y pues quise grabárselos para que pues más o menos vean en dónde metí pues lo que es mi desarmado para que no se gire la polea pues cheque mire aquí tengo mi desarmador y ahí si pueden ver pues ahí están los dientes en esos dientes pues yo lo metí al final del disco dentado aquí con mi desarmador miren la carta lo voy a sacar aquí para que lo para que lo chequen acá ya lo saqué pues yo lo metí aquí y aquí le hice una palanca hacia abajo va para que para que se pudiera atorar lo que es pues este disco y al momento de girar pues yo el cigoñal y apretarlo pues no se me girará va claro que pues lógico que si ustedes ocupan una pistola de impacto yo se los estoy diciendo así por si no cuentan con la pistola de impacto va porque bien pude pues ahorrarme esto y agarrar con la pistola de impacto y meterlo va y ya una vez que lo meta yo con la pistola de impacto pues ya y me quedaría bien mi polea va y el apriete pero también recuerden que pues yo pues a veces cuando meto con la pistola de impacto pues también le doy pues un último apriete para asegurarme que pues ésta haya quedado pues bien apretada va entonces pues de todas formas yo iba a ocupar pues esta palanca va porque pues no me confío 100% de la pistola de impacto entonces ustedes lo pueden hacer así pues esta es una idea y yo sé que ustedes lo van a hacer pues mucho mejor que yo no entonces se puede ya una vez explicándoles esto no pues entonces vamos a seguir pues armando pero amigos pues ya una vez que ya pusimos nuestra polea y ya nos aseguramos de haber apretado bien pues ahora lo que le toca pues es meter la banda va entonces a veces por los espacios pues no puedo grabar al cien por ciento va como yo quisiera enseñarles pues todo lo que más o menos lo voy haciendo paso por paso y también por no hacerlo tan largo el vídeo y no les aburra a ustedes pero pues trato de grabar pues lo más que pueda va entonces ahorita miren para meterla pues pues la banda mire chequen aquí esta es la polea tensora esta que estoy tocando acá entonces está aquí en la orilla tiene un tornillo bueno pues ese tornillo es un tornillo cinco octavos entonces para meter pues vamos la banda esta es la banda que tengo acá la de accesorios pues aquí miren les voy a poner más o menos la referencia de la banda por si la quieren conseguir acuérdense que esta es una voyager 3.3 litros y pues esta es la referencia de la banda va pues esta banda es con clima entonces por eso es que está bien grandota entonces lo que vamos a hacer a continuación es que voy a meter la banda pues como la voy a guiar bueno pues la voy a meter refiriéndome bien si ya su camioneta no trae este diagrama por lo regular traen ese diagrama pegado acá pero si la tuya no lo trae te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que vayas al instagram y ahí la encuentres va ahí encuentres esta referencia y así es como la vas a poner acuérdate que esta es una 3.3 es una voyager y pues es con clima va entonces lo que vamos a hacer a continuación es meterla y pues referente a pues el diagrama va esta aplica acuérdate que aplica para la 3.3 y también aplica para la 3.8 o sea si tú tienes un motor 3.3 o 3.8 pues lógico que esta banda de accesorios es la que lleva y esta banda de accesorios es la que vas a colocar de esa manera va del diagrama bien y una bendición ante todo esto pues yo me voy a ir a para allá abajo y voy a meter la banda porque es más fácil meterla por allá abajo va empezar a ponerle las poleas entonces voy a hacer eso y ya una vez que la ponga vamos a meterla bien amigos pues ya estamos aquí abajo y vamos a poner lo que es la banda para mí es más fácil meterla por aquí abajo algunos pues la hacen por arriba y pues pero pues ya tú tomarás pues lo que más fácil se te haga va y recuerda que yo te doy una idea y pues ya tú lo vas a realizar mucho mejor que yo amigo aquí voy a pasar acá la banda por acá arriba y pues lo que voy a hacer yo a continuación no es que pues acá me marca que tengo que meterla pues por aquí miren por donde está la polea esta es la polea de la bomba hidráulica va entonces lo que voy a hacer es que la voy a meter aquí miren ahí ya está y después de esto dice que por allá arriba tengo que pasarla por el alternador entonces ahí ahí que voy a decir en esto hay que la jale hay por arriba me va a ayudar en esto para poder jalarla y sea para mí un poco pues más fácil va entonces aquí vamos a pasar por el compresor y esta es la bomba desde la delante del anticongelante y pues ahí luego si ya me hizo que la jale jala el mes o por el lado del alternador jalada la estirada a la de pasar a jalar el a la la jala 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 y ya una vez que aquí la empieza a jalar y vamos a meterla aquí en la del cigüeñal y pues recuerden que pues ya una vez que está así ahora vamos pues a guiarla en lo que es pues la parte de arriba va entonces voy a meter en las siguientes poleas y ya vamos a empezar y vamos a meterla con el valero tensor y ahora mismo pues yo ya metí mi llave y ahorita no la van a ver pero ahorita se las voy a enseñar donde la metí ahí tiene los dedos ernesto agarrando la banda y lo que voy a hacer es que yo voy a tensar aquí abajo ahí está empezando voy a volver a pensar y él la va a meter pues en lo que es la polea va ahí metelo en eso ahí la va a empezar a meter ahí la está metiendo ya ya casi está adentro ahí se volvió a zafar voy a hacer ahí palanca otra vez porque pues cuesta pues un poco de trabajo va lo que vamos a hacer es voy a meter otra vez aquí para poder pues tensar la va bien amigos pues ahí yo ya estoy pensando y ya ernest ahí ya la metió entonces ahorita van a ahorita que tomo una que haga una toma aquí daniel aquí abajo para que vean dónde metí mi llave y yo lo que hice fue meter mi llave claro que esta llave en vez de ahí está tensando ya va pero esta llave daba como por aquí más o menos como por acá más o menos aquí entonces yo lo que hice es que le metí un trapo claro que si algunos puedes cortar tu llave si es que quieres sacrificarla no y pues yo he visto que le meten un tubo va para poder hacer palanca pero en este caso como está muy chico aquí no o sea no quisiera yo utilizar el tubo porque al darle con el tubo pues me va a pegar aquí en la flecha va y no voy a poder empujar más yo lo que hago es que meto esta llave y lógico queda por aquí y después le pongo un trapo va le pongo un trapo y ahora sí le he hecho todo mi peso miren chequen aquí le voy a echar un poco más para que vean cómo pues se destensa va y de cheque que niren acá estoy moviendo ahí es donde pues ernesto metió la banda y entonces ya aquí lo suelto y ya tensa va entonces así es como yo le hice entonces lógico que también para quitarla pues también la meto aquí la jalo ahora sí hacia acá y entonces este extenso y ahí es como puedo pues lógico y pues sacar lo que es pues nuestra banda va entonces pues prácticamente así es como yo la metí entonces se ve pues a veces no puedo grabar pues del todo pero pues más o menos les voy explicando por lo que yo voy haciendo va entonces con una llave 5 octavos es como lo vas a poder meter aquí yo utilizo esta que es estriada para que pues no se me chispe va entonces la meto y recuerden que me da como por acá va la meto aquí y la palanqueo hasta acá con el trapo y ahí es como puede meter por arriba con la ayuda de otra persona pues puede meter lo que es la banda va pues ya una vez metiendo la banda pues entonces ya iríamos a las pruebas de fuego mis amigos bien amigos pues así es como nosotros ya encendimos la camioneta y pues ya chequen ahí por eso los limpio muy bien para que pudieran ver en el vídeo que pues ya no está tirando y pues nada mis amigos recuerden que yo les doy una idea y pues así más o menos nosotros le hicimos y pues ojalá y te sirva este vídeo y todos los vídeos del canal que estamos ahí poniendo pues ojalá y te sirvan va porque realmente va enfocado pues a todos ustedes y pues prácticamente los hacemos pues aunque nos cuesta un poquito de trabajo a veces los vídeos pues se los hacemos para todos ustedes para que tengan más o menos una idea pues de cómo hacerlo va y pues nada mis amigos pues ya como pueden ver pues ya no está goteando recuerden que estaba goteando un montón de aceite y pues eso lo que nos provocó es que se mojó la banda y la banda se partió de tanto aceite y calor pues el caucho se fue deteriorando y hasta que se partió la banda pues recuerden que el mejor de los casos pues es que se les parta la banda va pero pues el peor de los casos es que le esté gote y gote y no se den cuenta que les está tirando realmente aceite no chequen su aceite y se les pueda desviar su camioneta va es bien importante se reten que lo chequen que no les esté tirando aceite o si también estás perdiendo demasiado aceite y no sabes por dónde está tirando pues te recomiendo que pongas un cartoncito en la noche antes de que te vayas a dormir pongas un cartón pues ahora sí que del ancho del motor y pues en la mañana revises en dónde están esas gotas y pues ya más o menos te direccionas con tu cabeza para que veas pues en dónde está tirando dónde está goteando va y pues puedes hacer pues una compostura preventiva va o pues ya correctiva también pues nada mis amigos pues así es como nosotros cambiamos el retean espero que te guste el vídeo y pues nada y vamos allá arriba y vamos a despedir el vídeo bien amigos pues así es como llegamos al final de este vídeo y no se te olvide de suscribirte pícale a la campanita ves al instagram, al facebook y sobre todo apóyanos en tiktok a ver si te puedes suscribir y seguirnos allá también nos haciendes un buen paro y pues nada mis amigos no se te olvide que yo soy Jul el que está grabando esta nos estamos viendo en la siguiente y y